¡Dice! Voy a adorarte, mientras tú vienes, no voy a callarme, estoy feliz, tu certeza, por eso gritaré, voy a programar, vivo danzando, vivo saltando, vivo cantando, vivo adorando, vivo gritando, vivo anunciando que pronto volverás. ¡Dice! Lo decimos juntos, ¡Dice! Mientras espero, quiero adorarte, mientras tú vienes, yo quiero buscarte, estoy feliz, tu cerca estás, espero en ti, regresarás, mientras regresas, voy a adorarte.